... Rumores apuntan a que desde hace tiempo que Jimena Pérez, de Atala Sarmiento se han distanciado debido a la salida de Atala del programa Ventaneando. ... Aunque Atala fue quien manifestó que este distanciamiento era un comportamiento normal, aseguró que poco a poco todo se normalizó en su relación de cuñadas. ... 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